Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. ¿Qué pasa con el autismo en Venezuela? El autismo, también conocido como trastorno del espectro del autismo, hace referencia a un conjunto de condiciones que afectan el neurodesarrollo y funcionamiento cerebral del individuo, y provoca en la persona que lo sufre complicaciones para interactuar en la sociedad y en su proceso de comunicación. De esta manera, la familia se convierte en la principal fuente de apoyo para las personas autistas y su papel es fundamental para proporcionar soporte emocional y además las condiciones necesarias para su participación e integración en la sociedad. Sus familiares son las personas que mejor les conocen, saben cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus intereses y sus necesidades y tienen la responsabilidad de garantizar condiciones favorables para su desenvolvimiento en sociedad y el crecimiento personal. El 2 de abril, como decíamos, de cada año se celebra el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Para hablar sobre la condición y sus características, nos acompañará la psicóloga clínica especialista en autismo, Ana Córdoba. Pero antes les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales arroba la hora clave piso gb. Ya regresamos. Vamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Twitter arroba Globovisión en Instagram arroba Globovisión en Facebook Globovisión en Telegram Globovisión Piso Oficial Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión Visítenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Soy Globovisión Gracias por ver el video Gracias.